Bueno, es lo que ha salido a decir el día de hoy la Presidenta, pero tiene el peso como para creer la situación, para realmente transmitirnos, como una jefa de Estado, ¿no? Debe transmitirnos confianza. Juan Cheput se encuentra con nosotros. Señor Cheput, un gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. La Presidenta no despierta confianza. Tampoco el Ministro Juan José Santibáñez. Si permanece Juan José Santibáñez con toda su ineptitud, no solamente es responsabilidad de Dina Boluarte, sino también de sus aliados y de los congresistas que lo permiten. La situación de la inseguridad en el país es desastrosa. Asesinan todos los días en su llana. Pataz está tomado. En Trujillo no se puede caminar. Chimbote parece tomado por la extorsión. Barranca, Supe y seguimos yendo hacia el sur, todo Lima Metropolitana. Hoy día se ha llegado al colmo. De meterle balazos a un comedor popular y hacerles amenazas escritas. Y los congresistas todavía están evaluando si van a sacar a este individuo. Ayer este individuo, el señor Juan José Santibáñez, dijo que iban a formar una unidad especial parecida al G.I.M. pamplinas, tonterías, populismo. Hoy en la mañana, después de que el señor Santibáñez dijo eso ayer, dos personas han dicho que no mienta, que no importa, que no interesa lo que él dice. Uno, el alcalde de San Juan, de Lurigancho, que dijo que ya no le cree al ministro, no le cree absolutamente nada. Uno, y dos, el secretario de Transportes de otra empresa que tuvo que parar hoy día por la extorsión. Señaló con todas sus palabras que ese es un populismo varal. Y encima tenemos a congresistas tratando de dorar la píldora, jugando a la interpelación, jugando a la censura, y todavía no se deciden. Es verdaderamente irresponsable todos aquellos que están defendiendo a Juan José Santibáñez. Ahora, conversábamos con el congresista Héctor Acuña y en el sentido de... Ya este congresista, este ministro debe haber sido hace rato, porque en lugar de estar luchando contra la criminalidad, está defendiéndose él y protegiendo a la presidenta. Pero yo quisiera escuchar lo de usted. ¿Por qué no mueven a José Santibáñez? Tanto, o sea, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto miedo tenemos los peruanos en general, en general, como para poder sostener a una persona en el gobierno que está haciendo mala tarea. Bueno, yo no le tengo miedo, yo no sé por qué dices en general. No, 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 me refiero a que la población, la población, o sea, la población está desesperada. La población tiene miedo por la delincuencia, la población, todos nosotros, entonces... Y los congresistas no hacen su error. Si todos nosotros tenemos el temor ante esta ola criminal, ¿por qué el gobierno mantiene a una persona? Hay dos partidos aliados, ¿no? Fuerza Popular, yo escuché a la señora Patricia Juárez decir que no hay razones para sacar a este ministro. Escuché al congresista José Cueto, no me acuerdo ni cómo se llama su partido, ese señor que es admirante. También justificando al ministro, sabrá Dios por qué razones, seguramente le habrán hecho algún favor. Y por otro lado tenemos al señor César Acuña de Alianza por el Progreso que ha dicho que no debemos censurar. Eso a mí me parece sumamente irresponsable. No solamente por la calidad de este señor que ha demostrado que no da la talla, el señor Juan José Santibáñez, sino porque las evidencias mandan. Pataza está tomado. En la libertad del crimen organizado está en su máxima expresión, como nunca. Y todavía se pide que se quede este señor. ¿Qué razones hay detrás de esto? Eso ya es irresponsable con el pueblo peruano. Pero ¿qué hay detrás? Están baleando, están metiéndole balazos a las combis. Mataron a una señora que iba en una combi. Estos extorsionadores. A un joven que no quiso ofrecer resistencia para que no le metieran un balazo, les dio la espalda, levantó las manos, entregó todo lo que tenía, igualito le metieron un balazo en la nuca. Y este señor dice que hay que perdonar a ese ministro del interior o a estos líderes políticos. Acá la única razón que hay para que esos señores se queden, ya no es la mediocridad e irresponsabilidad de Dina Boluarte y del premier Adrián Senk, sino también de los líderes políticos que están acompañando. Y que quede bien claro, Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular. Y obviamente Perú Libre. Están haciéndole el fuego a la delincuencia. Además, mira los papelones que se están haciendo en la práctica. Hoy día van a llenar la casa de este señor, que responde al alias de Chibolín, no sé ni su nombre, me acuerdo. Andrés, Andrés Ortado. Un tipo de la farándula que tiene un alias de Chibolín. Bueno, van a llenar la casa y ¿qué pasa? No podían hacerlo porque no llegaban los abogados del señor. No, ¿quién dio esa ley? Este Congreso. Este Congreso de la República. No se puede chapar a los extorsionadores porque los señores dijeron que la extorsión no es organización criminal. ¿Quiénes? Los de este Congreso. Y ahora tenemos a esta gente diciendo, tanto sus líderes como ellos mismos, que no choquen con Juan José Santibáñez. Ese señor no tiene tiempo para poder ver, aparte que no tiene el talento ni la capacidad, siempre fue un funcionario de quinto nivel. Él es una persona que está allí, simple y llanamente, porque sabe mucho en lo que se refiere a las movidas contra la Divya y en favor de Vladimir Serrón. Eso tiene que quedar en claro para la ciudadanía. Y se están convirtiendo en cómplices todos los parlamentarios desde el momento que lo protegen. Y cada muerto que haya, cada extorsionado que subsista o que sea presionado, cada pequeño negocio, tienen que saber que es por culpa, no solamente de Gina Boluarte, sino de los congresistas que se mantiene este señor. Así de simple. Cuando vayan a extorsionar a alguien, que piense, ¿por qué no tengo protección? Porque la policía no trabaja. ¿Por qué no trabaja la policía? Porque no tiene liderazgo político. ¿Quién es el ministro? El señor Santibáñez. ¿Por qué sigue allí? Sí, porque simplemente los congresistas así lo quieren. Esa es la razón. ¿Pero por qué lo quieren? Es inaceptable lo que está pasando y necesitamos indignarnos todos. Es inaceptable. ¿Pero por qué estos partidos que usted menciona lo quieren a Santibáñez? Porque, bueno, Gina Boluarte lo quiere porque lo protege, ¿no? La protege a ella, a Vladimir Serrón. Bueno, en otros días, Carlos, hay una cosa fundamental. Han desactivado la Divya. La Divya tenía información. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos congresistas investigados hay? Varios. 80, 85, 90. La Divya, ¿a quién pertenecía? A la policía. La policía, ¿a quién pertenece? Al Ministerio del Interior. No pertenece, sino está bajo la gestión política. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Simplemente, la protección a un individuo que a su vez los ha librado de varios problemas. Ajá. Así de simple. Él se encargó de desactivar la Divya. ¿Quién? ¿Cuál era el organismo que se tumbaba las puertas del Congreso en allanamientos de los mochazuelos? ¿No era la Divya? ¿Qué sucede ahora con la Divya? ¿No está desactivada? Le están pagando el favor. ¿A quién corresponde esa acción? ¿A este ministro? Le están pagando el favor, a costa de muchos peruanos. O sea, estamos viendo allí una acción miserable de los congresistas. Miserable. Que no se condice con lo que necesita el Perú. Y es por eso que la delincuencia se expande. Y por eso va a haber un paro de transportistas en Lima la próxima semana. Todas las unidades de transporte, porque ya están hartos de la extorsión y los balazos. Tres mil negocios han cerrado tan solo un mes. Tres mil negocios pequeños. La bodega, la zapatería, la pollería. La señora que vende sus hilos, el señor que vende pan con camote. Todos. A todos los extorsionan. Al emolitero, al taxista. ¿No? ¿Y qué hace la policía? Nada. ¿Por culpa de la policía? No. Por culpa de que no tiene dirección política. Y la dirección política es de ese señor Santibáñez que no sabe qué hacer. Y está allí simplemente porque le ha hecho un favor a Dina Boluvar. Me voy a dar una pausa, si me permite el señor Cheput. Regresamos para seguir profundizando en el tema, porque esto va más allá. Las actividades ilícitas están detrás. La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas. Y esto está muy relacionado también a muchos de estos círculos políticos. Pausa y regresamos. Cheput ha sido ministro, ha sido congresista, es analista político y con él justamente estamos conversando en torno a la coyuntura. El día de hoy se ha conocido que han asesinado a otro transportista, a un joven transportista. Manejaba una combi cuando estos miserables, un grupo de delincuentes, se le acercó y le dispararon. Pero la pregunta es ¿por qué? Por negarse a pagar, por negarse a pagar un cupo de 7 soles. Por negarse a pagar un cupo de 7 soles. Pero mira la barbaridad que se está dejando ahora. Un comedor popular, cuyo presupuesto diario para poder comprar la comida es de 600 soles, para alimentar a muchísima gente, 100, 150 personas. Estos miserables le piden 20 mil soles. 20 mil soles. O sea, ¿te das cuenta de lo que estamos llegando? Y por 7 soles de cupo a un joven lo han matado. Y están avaliando a las combis porque las empresas no pagan. Y el ministro... Y además mira, las cosas hay que verlas en contexto. ¿Hace cuánto tiempo se habló del famoso plan Boluarte? Y ahí este Congreso no hizo nada. Cuando después de 6 meses, después de que habló del plan Boluarte muy suelto de huesos, el ministro enamorado Tárgola, ¿qué dijo? No, no existe el plan Boluarte. O sea, le miente al Congreso, en el Congreso, y los congresistas no hacen nada. Y la inseguridad sigue creciendo. Y ese sujeto mintió sobre el plan Boluarte. Lo que pasa es que en el Perú nos olvidamos de las cosas. ¿Hace cuánto tiempo, con bombos y platillos, la señora Boluarte convocó al Consejo de Seguridad? ¿No? Googleen. Consejo de Seguridad 1, Consejo de Seguridad 2, en regiones, y cómo está la delincuencia. ¿Hace cuánto tiempo se le dijo a la señora Boluarte que los estados de emergencia solamente sirven para que se enriquezcan algunos? No sirven para nada. Lo están viendo en La Libertad, en Suyana, en los distritos de Lima. Y ella quiere declarar en emergencia. No tienen estrategia. No tienen nada. No tienen estrategia. No saben qué hacer. Hoy, dice, vamos a crear un GEIN. Cree que los peruanos somos bobos. ¿No? El GEIN se creó en 1990 y dio resultados en el 92, dos años y medio después. ¿El Perú tiene para esperar dos años y medio estos ineptos? Ahora, a mí me consta que en la policía hay gente capaz, que está harta de estos políticos. Bueno, yo no los llamaría políticos. En realidad, esta gente que llega al servicio público por ambiciones personales y que no tiene la capacidad de tomar decisiones. Señor Ceput, para terminar, yo sinceramente considero que esto no va a cambiar cuando tengamos a este Congreso, estos congresistas, y a un gobierno que está envuelto en corrupción. O sea, es imposible solucionar el tema de la criminalidad cuando la corrupción proviene de las altas esferas del gobierno. Ya, o sea, ya, pues si ellos son corruptos, o sea, son delincuentes, ya, ¿qué más vamos a esperar, pues, es de las otras organizaciones criminales? Entonces, la pregunta para terminar la entrevista, señor Ceput, es, ¿qué hacer entonces? Los peruanos no podemos seguir siendo carne y cañón en todo este contexto. Mira, en la medida de que tú y yo sigamos hablando de eso en voz alta, mantenemos viva la fe, la esperanza en la gente. Lo peor es quedarse callado. Lo peor es quedarse callado. Y cada vez somos más las personas que estamos reclamando un cambio, y obviamente la justicia le caerá a estos señores. Ellos no van a tener el poder toda la vida. Ellos van a tener que pagar por sus actos. Gustavo Adrián Sen, este sujeto Juan José Santibáñez, la presidenta. Porque está clarísimo que lo mantienen a Santibáñez simplemente porque tiene algo que ver con lo de Vladimir Serrón. No olvidemos el tema del coche presidencial, al que llaman huachafamente el cofre. Y los aliados pagarán. El vehículo presidencial, el auto presidencial, ha sido utilizado probablemente para sacarlo a ese individuo. ¿Y con qué mentiras salen ahora? No que lo utilizaron para un viaje familiar de la presidenta. Si fuera así, Carlos, desde el primer día, haz de cuenta que tú o yo estuviéramos metidos en esto. El primer día saldría uno a decir, no mientan, señores, yo me fui y acá están las pruebas, estos son mis familiares, acá están, etcétera, etcétera. Sales con todo, con la pata en alto. Después de cuatro días, vienen a decir, fue un viaje familiar. Y encima esconden las pruebas, dicen que ya la información presidencial no puede ser objeto de ningún tipo de investigación o no está el acceso del PUC. O sea, nos mienten. Yo te doy toda la razón. Mientras esté esta gente, va a ser muy difícil luchar contra la delincuencia. Pero tenemos que seguir haciendo. ¿Los partidos aliados pagarán también, cree usted? Por supuesto. Vas a ver el coste electoral que van a tener. Vas a ver el coste. O sea, lo que está pasando ahorita no tiene perdón. No tiene perdón. El Perú está abandonado a su suerte. Y estos partidos son los que han decidido que no hay adelanto de elecciones. Estamos viendo el deterioro moral del país. El hundimiento del país. Y los responsables son estos partidos. Hay que decirlo con todas sus letras. Señor Juan Chepul, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros y hablar claro, pues, de lo que Perú tristemente está atravesando. Un abrazo a la distancia, señor Chepul. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Hasta otro momento. Señor Juan Chepul estuvo con nosotros.